Hola amigos, buenos días. El día de hoy les quiero contar respecto a los repuestos originales o lo que la gente cree que son originales estuve en Masco, Bogotá, que distribuye repuestos Volkswagen fui a comprar un filtro de aceite y un filtro de aire específicamente para un Volkswagen Gold los solicité, los pedí ellos me hicieron todo el procedimiento de compra la factura, bueno, todo el tema aquí está la factura entonces claramente se ve Volkswagen, Masco, Bogotá y me entregaron mis productos que aquí los tengo hasta acá todo el mundo considera que esto es un producto original, que pues viene en su caja contramarcada con el grupo Volkswagen, los logos de las marcas y todo eso acabo de sacar de la caja el filtro y bueno, efectivamente por ninguna parte viene contramarcado como Volkswagen lo encuentro es que dice Manfilter es una marca de filtros es buena por cierto si, muy buena pero no dice Volkswagen no dice Volkswagen por ningún lado entonces original considero yo que original un repuesto original es el que viene con el carro ya los demás son son piezas de recambio lo importante es conseguir piezas buenas repuestos buenos de buena calidad entre esos pues como vemos aquí el Manfilter muy buena marca por cierto entonces pues lo que usted de pronto en la calle puede encontrar un menor precio en el concesionario lo va a encontrar un poco más costoso y viene siendo al final de cuentas lo mismo porque pues como pueden ver ahí dice que es Manfilter ahora el filtro del aceite el filtro del aceite igual negro contramarcado con los logos de Volkswagen pero pues no tiene no tiene marca Volkswagen tampoco estos mismos filtros se pueden conseguir en el mercado con otras referencias por ejemplo Master Filters Premium Filters Mount Filters y entre otras entre otras más que existen en el mercado recuerden que lo importante no siempre va a ser el original porque muchas veces el original que usted le venden en el concesionario es exactamente igual al que usted consigue en cualquier almacén de repuestos lo importante es que usted sepa conseguir una buena marca y no vaya a utilizar filtros o repuestos de mala calidad porque ahí se afectaría a usted directamente su motor entonces ahí les dejo esa información ya saben no original el que viene con el carro lo demás son recambios y ya saben también compren buena calidad no compren filtros de mala calidad y para terminar el video quiero hacer un comparativo entre un filtro original y un filtro homologado de buena calidad no quiero desmeritar el filtro original porque pues original como lo dice la gente original siempre va a ser original y pues la gente considera que va a ser mucho mejor pero quiero que ustedes conozcan que diferencias hay entre un filtro original y un filtro homologado o genérico pues aquí tengo el original ya está aquí ya fuera de la caja y ahora vamos a destapar el genérico o el homologado ya también fuera de la caja entonces a simple vista se puede detallar que son exactamente iguales la forma el tejido de la casa viene siendo muy muy similar muy parecido el caucho los colores o sea todo viene siendo exactamente igual que diferencia pude encontrar yo de pronto entre un filtro y el otro digamos que el filtro original tiene una medida exacta y el filtro homologado tiene una medida inferior pero solamente por 3 milímetros la única diferencia o sea es 3 milímetros de diferencia entre el uno y el otro pero el resto son exactamente iguales entonces aquí se puede ver que los filtros homologados que son de buena calidad son exactamente igual de funcionales que los originales aquí se puede ver exactamente deja pasar la misma luz el mismo aire todo eso es muy igual muy muy igual entonces pues no lo duden al momento de pronto de que quieran de que quieran cambiar un filtro tal vez diferencias de precios este puede estar costando 40 mil pesos colombianos este puede estar costando tal vez 20 mil pesos la mitad del precio y es exactamente la misma forma el mismo tamaño el mismo material todo es exactamente igual entonces pues no lo duden son buenos filtros también los que usted encuentra en el mercado y también puede usarlos con confianza porque también son filtros garantizados que cumplen la misma función la diferencia principalmente la caja el valor y pues la verdad la verdad haciendo una revisión detallada de cada una de las partes de todas las piezas no le encuentro ninguna otra diferencia más listo entonces pues nada espero les sirva esta información en algún momento gracias por haber visto el video gracias Gracias.